A ver qué tal es la emulación del FIFA 2010, ¿vale? Que lo arrastraremos aquí. Lo tenemos como compatibilidad jugable, ¿vale? Pero vamos a darle unos retoques muy importantes. Primero voy a conectar mi DualShock 3. Vale, ya que vamos a darle aquí una configuración. A ver, esto lo dejaremos en Save. Anti-aliasing lo vamos a desactivar. El filtro antisóptico lo vamos a poner a por 16. Vamos a meterle fulaca. Vamos a rescalarlo. Bueno, primero vamos a... A dejarlo por defecto para que veamos la diferencia, ¿vale? Lo dejaremos así por defecto. Aplicar. Audio nada. Aquí nada. En System... Nada, lo podemos dejar así. Esto no pasa nada. Advanced. Nada, nada, nada. Nada, esto no nos hace falta. Emulator. Vamos a ponerlo solamente en... Medium. Aplicar. Y Save Custom. Vamos a ejecut... No, este, perdón. Vamos a ejecutarlo. ¿Y esto qué es? No me digas que he cambiado la configuración de este juego. He cambiado la configuración de este, ¿no? En vez del otro. Puede ser. Joder. ¿En serio? Claro, he cambiado. Joder. Create Custom Config. Eres gilipollas. Disablet por 16. Resolución de escalada hemos dicho por defecto. Vale, ahora sí. A ver. ¡Wow! ¡Wow! Lo que el comentarista me gustaría más que fueran latinos. Creo que sí está el idioma... O me hubiera descargado la versión bless de este juego. Que sería, pues... Mirad el bosque. Mirad cómo se ve ahora, ¿eh? No lo perdáis. Mirad... Hola, Tolari. Tolaro, ¿qué tal? Mirad cómo se ve ahora, ¿eh? Esperamos que estemos en el campo. Espera. Espera, espera, espera. Vamos a verlo... Mirad cómo se ha visto así la cinemática en nativo, ¿vale? Mirad cómo se ve, ¿eh? Se ve mejor el de 2014, ¿verdad? Pero, hostia, está guapísimo, ¿eh? Mirad cómo se ve, ¿eh, gente? El césped. Es súper realista el césped. Me encanta. Ole, cómo toca, cómo toca. Mirad, mirad esto, mirad esto. Pero, espera. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a modificar... A ver si se ha cambiado ya o tenemos que reiniciar. No, no se ha cambiado todavía. Tenemos que... Yes. Vamos a reiniciarlo con la configuración. ¿Qué acabamos de hacer? ¡Vuala! ¡Guau! ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué cambio ha pegado, eh? ¡Fua! ¡Hostia! ¡Mira esto, chaval! ¡Mira esto! ¡Que parece que estamos en directo! ¡Mira, mira, mira cómo se ve ahora! ¡Parece que estamos en Play 4 o Play 5! ¡La madre que nos parió! ¡Buah! ¡Qué cambio ha pegado, eh! ¡Qué puta locura, chavales! A ver, quiero ver... ¡Pfff! ¡Buah! ¡Ha pegado un cambio flipante, eh, tío! ¡Hostia! Todo hace que se vea muchísimo más nítido. ¡Es que mírate esto! ¡Qué espectáculo! ¡Buah, chaval! No sé si lo notaréis vosotros en directo, pero es que se ve ahora... ¡Es que, ey! ¡Hostia, cómo se ve, hermano! ¡Hostia! ¡Mira esto! ¡Que parece el césped de verdad! ¡Hermano! ¡Que marco! ¡Villa! ¿Habéis visto esto, gente? ¿Cómo se ve la sombra de los jugadores? La textura del césped. Es algo estratosférico, hermanos. Mirad cómo se ve, tío. Los restos de... De mierda que ha tirado el público. ¡Villa! No me lo creo. Mira cómo se ve Puyol, que parece de verdad. Sin palabras, hermanos.